Bien, den la vuelta cuando el perro hasta acá Ahora lo que tiene bajo de esa guata Que lindo me trata Por ciento sesenta, noventa Ella es por la de un punto noventa No lo alquilan ni lo ponen menta Eso es lo que en el barro comenta Ah, no, 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 no. ¡Muchas gracias!